Gracias. Quiero reconocer el talante respetuoso y democrático de la representación del Partido del Trabajo. Yo entiendo que esté inconforme con el proyecto que está a consideración de este consejo, pero creo que el disenso puede darse de manera respetuosa y lo celebro y lo reconozco, señor representante. Voy a explicar las razones de mi voto. Partamos de los hechos que nos presenta la Comisión de Fiscalización, una vez hecha la investigación por parte de la Unidad Técnica de Fiscalización. El gobierno de Nuevo León entrega a la ciudadana María Guadalupe Rodríguez Martínez un total de 260 millones de pesos entre 2015 y 2017 para la operación de los Centros de Desarrollo Infantil, CENDI. Los informes de seguimiento de la Secretaría de Educación Pública permiten conocer que quedaron por aplicarse 221 millones de pesos en los programas para los que se otorgó el recurso. No obstante, de los registros del sistema financiero, se puede conocer que 102 millones se depositaron a María Cristina Martínez Corpus, ciudadana que tiene relación laboral con los CENDIs. Asimismo, que 83.4 millones de pesos se ingresaron a María Maida Paredes Díaz, también con relación laboral con el CENDI. Y por otro lado, se depositaron casi 60 millones de pesos, 59.93 millones, al ciudadano Héctor Quirós García, quien no tiene relación laboral alguna con el CENDI, pero es simpatizante del Frente Popular Tierra y Libertad y en particular, en su momento, ocupa el cargo de comisionado político nacional del Partido del Trabajo en el Estado de Aguascalientes. Este ciudadano Héctor Quirós expidió cheques, además, por un monto de 32 millones, 800 mil pesos, a Elizalí le ha peinado Pérez, como se ha señalado, ciudadana que a su vez tampoco tiene relación con el CENDI. Y en cambio, es militante y funcionaria del Partido del Trabajo, y cuando aperturó la cuenta bancaria en la que recibió los 32 millones, declaró, como ya se señalaba aquí, que los recursos que depositaría pertenecían a un tercero, el Partido del Trabajo. En total, los traspasos que realizó la ciudadana María Guadalupe Rodríguez Martínez suman 245.6 millones de pesos. Hay así una diferencia de 14 millones de los que no se conoce su destino. Ahora, no deja de ser llamativo que recursos públicos para educación se depositen en cuentas de personas físicas, no de personas morales como son las instituciones educativas. No es apegado a la normatividad administrativa básica que el dinero público para el mantenimiento de escuelas, pago de maestros, material educativo, por ejemplo, vaya a cuentas bancarias de personas físicas en vez de depositarse en cuentas institucionales. Se dice aquí que en efecto es una cuenta mancomunada, pero entre dos personas físicas. En todo caso, cuando una persona física recibe un depósito de recursos públicos en sus cuentas es en su calidad de trabajador, su nómina o en su caso como prestador de servicios. En ese momento, cuando se le paga a una persona física, el dinero deja de ser público, es un pago en particular y se vuelve privado. Pero en este caso, pues lo que estamos viendo es una situación atípica y por un monto que no es menor. Estamos hablando de más de 10 millones de dólares de los que se depositan del gobierno de Nuevo León a esta persona física. Ahora bien, más allá de esta situación de apariencia poco rigurosa en el resguardo del dinero público en el que incurre el gobierno de Nuevo León, porque en efecto es quien hace el depósito. ¿Por qué de dinero que está destinado al CENDI hay casi 60 millones de pesos que van a una persona ajena a los CENDI, pero líder de un partido político nacional en una entidad federativa? Los involucrados argumentan que se trató de un préstamo de la Asociación Civil Frente Popular Tierra y Libertad y que los 60 millones eran el pago de regreso del préstamo y presentan un contrato de mutuo, pero no muestran que el préstamo haya efectivamente existido. No hay rastro de ese supuesto préstamo en el sistema bancario, de qué cuenta de la Asociación Civil o de Héctor Quirós salió el dinero que en teoría se prestó a los CENDI, cuando se hizo la transferencia o se emitió un cheque. No hay nada, ni una sola prueba de que Tierra y Libertad o Quirós le diera dinero a los CENDI, que luego estaría cobrando. Pero en cambio, lo que está documentado, gracias a la información que presentan las autoridades financieras a solicitud del INE, es que sí entró dinero proveniente de las cuentas donde se depositaron recursos públicos, después a la cuenta personal de Héctor Quirós, líder del PT en Aguascalientes, y luego de él a El Salilia Peinado, que abrió la cuenta para recibir, como ella dijo, dinero del PT. Entonces, no hay soporte documental que pruebe la existencia del préstamo en términos monetarios, financieros, en el sector bancario, pero lo que sí hay es la prueba de cómo el dinero sí fluyó, de depósitos públicos a una particular y a otros particulares dirigentes del PT. Quiero referirme a la decisión del PRI de retirar la queja con la que se abrió originalmente esta investigación. No me puedo pronunciar sobre la intención, porque la desconozco, pero cabe decir que en materia de fiscalización no hay lugar para el desistimiento del quejoso, o para que una investigación se trunque, si ya se ha realizado e incluso cuando se ha cerrado la instrucción. El nivel de rivalidad entre partidos o el acercamiento entre ellos no puede modificar las investigaciones ni las conclusiones de la autoridad fiscalizadora. Por lo anterior, votaré en sus términos el sentido del proyecto. Muchas gracias.